¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de la Secretaría de Cultura, pues estamos nuevamente aquí en la sección charlando con, y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de platicar con algunos de los maestros y la directora del Centro Cultural Santa Anita, que está de manteles largos, pues se está cumpliendo 45 años de sembrar la semilla, el arte, de la cultura, a los niños, jóvenes, y bueno, pues para ello nos acompaña la maestra Norma Malacara, que es la directora de este Centro Cultural, está también Elizabeth Martínez Cheverino, que es maestra de canto, Ricardo Guillermo Arriaga, maestro de violín, Anabel Prado Moreno, que es la maestra de pintura infantil, que aunque está de cabeza, ahorita le vamos a pedir que acomode su cámara en formato horizontal, por favor, porque se tiene musical, y también está la maestra de piano, C.B. Barrios Aguayo, ella estuvo mucho tiempo con nuestra clase, y alguien muy reconocido en el ballet folclórico, que es el maestro Memesio López Alcero, que es el director del ballet folclórico del Centro Cultural Santa Anita, a todos ellos, les agradezco su presencia el día de hoy, y bueno, vamos a empezar platicando con la maestra Norma Malacara, que nos cuente cómo ha sido la historia de este Centro Cultural, y cuáles son los logros más importantes que ha tenido cuarenta y cinco años, sabemos que han tenido, pues, alumnos sobresalientes en el área de la educación artística, que es lo que se imparte en este Centro Cultural. Adelante, maestra. Así es, buenos días, efectivamente, pues, nos encontramos muy contentos y orgullosos al mismo tiempo de estar cumpliendo cuarenta y cinco años. Este, este nuestro querido Centro Cultural fue fundado un quince de, de noviembre, y pues, por el aquel entonces presidente, el gobernador, perdón, Oscar Flores Tapia, y el presidente Luis Echeverría. En aquel entonces fue inaugurado con el fin de que tanto niños, jóvenes y adultos tuvieran acceso a la cultura, tuvieran un espacio digno, amplio, y sobre todo hermoso, para poder recrearse en todas las artes. Desde entonces estamos fungiendo como tal, ofreciendo ese espacio a tanta gente, a tantas generaciones que han pasado por este, por este recinto. Claro que hemos tenido mucha gente sobresaliente, la cual ahorita, pues, es maestros, destacados alumnos, inclusive, pues, por ejemplo, por mencionar algunos, el pianista Erick Valdés Marínez comenzó ahí sus clases de piano con nosotros. Hay maestras de ballet como la profesora Luz Angélica Ruiz, la maestra Alejandra, su hermana, que estudiaron ahí y ahora son maestras, aquí, perdón, y que ahora son maestras de ballet. También tenemos a los Javieres, como así les decimos, Javier Esparza, Javier Esquivel, en fin, un sinnúmero de alumnos que han egresado de este hermoso recinto, del cual, pues, han aprendido, ¿verdad? Han aprendido bastante y se siguen destacando dentro de las artes. Para nosotros, pues, es mucho motivo de orgullo poder tener las puertas abiertas, este espacio abierto a todo aquel que desee estar inmerso dentro de estas artes, ¿verdad? Dentro de estos talleres, en los cuales cada uno de los maestros con el que contamos, pues, se entregan todo de sí. Es un gusto también enorme ver llegar a tanto niño, a tanta madre de familia, con aquella alegría para poder aprender y después transmitir lo que los maestros con tanta entrega enseña. Bien, pues, quisiera empezar a charlar con los maestros de este gran centro cultural. Voy a permitirme iniciar con el maestro Nemesio, que es quien tiene, pues, más antigüedad, impartiendo clases de ballet folclórico. Para que nos platique, maestro, usted, cuál ha sido su experiencia, alguna anécdota, algo que recuerde con mucho cariño de este tiempo que usted ha estado laburando en el Centro Cultural y de Bellas Artes Santanita. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos expresarnos. Efectivamente, yo inicié en 1990 en el Centro Cultural Santanita. En el entonces estaba directora la maestra Cecilia Rodríguez Melo, quien me recibió con mucho cariño y con mucho aprecio, apoyando siempre el arte, y pues de ese tiempo a la fecha, hay tantas anécdotas, tantas vivencias que hemos tenido. Puedo expresarle que es un centro cultural en donde predomina el compañerismo y la responsabilidad de todos para sacar adelante ese trabajo que ha caracterizado al centro cultural, ahora dirigidos por Normita, que es una entusiasta también, este, que apoya tanto el arte y que apoya todas nuestras ideas. Bueno, el tiempo a la fecha fue muy interesante porque yo empecé con el taller de danza regional con niños y jóvenes, ¿verdad? Teniendo presentaciones anuales en el Teatro de la Ciudad y fue en el año 2001 cuando los festejos del veinticinco aniversario que le sugerí a la directora de ese tiempo que me permitiera hacer un grupo que fuera representativo de del centro cultural. Así hicimos el Valle de Folclórico Santanita que debutó precisamente en ese aniversario, en ese tiempo, y que realmente ha dejado enormes satisfacciones, tanto en forma personal como al centro cultural y al gobierno del estado, ya que exactamente al año de haberlo fundado, recibimos una invitación para participar en un festival internacional del folclor en Italia y en Polonia, y nos aventuramos a irnos, y bueno, siguieron invitaciones, y pues, entre otras cosas, hemos tenido muchas satisfacciones representando al centro cultural y al gobierno del estado en diferentes eventos artísticos en festivales a nivel nacional, a nivel internacional, apoyando siempre al gobierno del estado, me recuerdo que estuvimos apoyando mucho y estuvimos promoviendo Coahuila por todo Texas, estuvimos también en el tianguis turístico de Acapulco en el 2007, y bueno, han sido muchas, muchas satisfacciones las que hemos tenido, han surgido muchos valores que todavía hasta la fecha están vigentes, tanto es así que ahora que me he jubilado, la persona que me suple fue alumna del centro cultural, y ahora es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, como maestra danza folclórica, y bueno, ahí sigue todavía el talento, adelante, y este, ¿qué le puedo decir? Han sido más satisfacciones que nada, los que he tenido al frente del taller y del grupo de danza, como le digo, hemos trabajado en armonía, siempre hemos trabajado en colaboración, tratando de que entre los maestros exista esto, siempre trabajé con la maestra de canto en aquel tiempo, la maestra Silvia Ortiz Payaan, y el maestro que la acompañaba en música, siempre hemos aportado algo, he visto y nosotros ahora acabamos de tener un ensamble con la maestra Laurita y el maestro de teatro, el grupo de danza, tratamos de que esto siga adelante, de ensamblar todas las actividades del centro cultural, este, para poder desarrollar de mejor manera nuestro trabajo. Muchas gracias maestro Nemesio, y bueno, ahora quisiera platicar un poquito con la maestra Febe, Febe Barrios, para que nos cuente un poquito maestra Febe, cómo ha sido su paso por este centro cultural con la maestra, cómo la han tratado los alumnos, los padres de familia, qué experiencia nos puede contar, por ahí nos platicaba la maestra Norma, de algunos alumnos destacados en esta materia. Bueno, realmente yo llegué aquí aproximadamente en el año 88, 90 como estudiante, tomando clases de piano en este taller de piano bajo la dirección del profesor Ezequiel Cázares. Estuvimos aprendiendo un excelente maestro, y bueno, en alguna ocasión que no podía venir, la directora, la profesora Cecilia Rodríguez Melo, me llamaba y me decía, oye, el maestro no pudo venir, apóyanos a atender a los niños. Y bueno, terminando el maestro Ezequiel, su tiempo aquí en este centro, la directora me hace la invitación a formar parte del personal docente de nuestro querido centro cultural. Y bueno, pues empezamos, le decía yo, ay maestra, se me hace que no voy a, no, claro que sí vas a poder, primero te vamos a mandar primero los pequeñitos. Bueno, ya después fueron niños y luego adolescentes y también adultos que tuvimos la oportunidad de estar atendiendo. Dos grandes maestros estuvieron aquí, que es mi maestro Ezequiel Cázares y luego también el maestro Gregorio Cázares, porque había dos maestros de piano. Y bueno, yo llegué en lugar del maestro Ezequiel Cázares. Nuestra experiencia en este lugar ha sido una experiencia de vida muy gratificante porque estamos conscientes de que estamos o estuvimos aportando en el desarrollo integral de los niños, especialmente en esta área de desarrollar en ellos esa sensibilidad a lo que son las bellas artes. De lo más relevante, no es tan solo nuestros recitales que preparamos generalmente para Navidad, para fin de año, donde los alumnos pues realmente muestran los avances que han tenido. No tan solo es en los recitales, sino es todo el proceso de cómo recibimos a los niños, muchos de ellos es su primer contacto que tienen con un instrumento. Ver sus deditos, sus manitas tan pequeñitas y cómo empiezan a través de las técnicas, o sea, las primeras para empezar a desarrollar en ellos esa movilidad y ya después ver cómo sus manitas ya empiezan a tener esa seguridad en el desarrollo de la ejecución de este instrumento. Entonces, lo grandioso es estar viendo todo ese proceso y bueno, ellos lo demuestran también en los recitales, que en realidad los recitales también son un espacio muy hermoso porque viene a vincular bastante el hecho de ver en los padres esa satisfacción, ver de lo que son capaces sus niños, sus jóvenes, de estar ejecutando este instrumento bajo esa presión que impone el hecho de que nos estén observando y bueno, yo siempre les decía antes de los recitales, ustedes ya tienen toda mi aprobación, en realidad ha sido lo más importante el proceso, pero este es muy gratificante ver todo este crecimiento de vida que ellos van teniendo durante todo este tiempo y bueno, también resaltar con lo cual coincido al 100% con el maestro Nemesio, este espacio de nuestro querido centro cultural y de hecho aquí estoy en esta hermosa biblioteca de nuestro querido centro, algo que difícilmente a veces se encuentra en nuestros centros de trabajo, es ese excelente ambiente de trabajo. Entonces, bueno, nuestra primera directora, ella siempre amante del arte, siempre se preocupó mucho, siempre fue su prioridad, que los alumnos fueran atendidos y darles esa oportunidad de crecimiento y pues ahora bajo la dirección de nuestra querida Norma, realmente ella también ha estado al frente de una manera muy destacada y ella también ha fomentado bastante el continuar con ese buen ambiente de trabajo. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la maestra Anabel Prado, ella es maestra de pintura infantil. Maestra, platíquenos cómo ha sido su experiencia y qué es lo que en el área de pintura infantil el centro cultural Santa Anita ha dejado o está dejando a Saltillo y a su gente. Maestra, presta su micrófono, por favor, porque está apagado. Perdón, buenos días. Como mencionaba la maestra Febe, es sobre todo un gran orgullo y una gran emoción ver cómo los niños van desarrollando las habilidades. Sobre todo porque, bueno, creo que de todas las clases anteriormente, yo fui la de las primeras maestras que empezó a aceptar niños desde los cinco años. Ahorita ya hay otras clases que ya los aceptan, pero en mi clase fui la primera maestra que empezó a aceptar a aceptar de cinco años por la cuestión de que el tipo de talleres que se daban era difícil aceptar a estos niños de cinco años o con capacidades diferentes. Entonces, cuando yo inicié en 1998, fue para mí como un gran estímulo para echarle muchas ganas en mi materia, porque eso era nuevo para mí, trabajar sobre todo con niños con diferentes capacidades y los más pequeñitos, que son los de cinco años. En ese entonces yo tenía más experiencia como maestra en escuelas primarias, o sea, más o menos de esa edad. Y fue todo un reto para mí hacer este trabajo con estos niños tan pequeños y lograr guiarlos para que ellos amaran este tipo de trabajo. Entonces, ya cuando veían sus cuadros expuestos, cuando las mamás que llegaban, estaban todas estresadas por la cuestión de que tenían niños con, por ejemplo, con síndrome de Down, con Asperger, con diferentes tipos de personalidades, ¿verdad? Y veían que los niños se enfocaban tanto en esto. Las mamás estaban fascinadas y los niños al ver sus cuadros expuestos y la manera de cómo desarrollaban ese talento fue algo muy satisfactorio. Pero sobre todo, el llegar a tener niños por tantos años, porque, por ejemplo, ahorita tengo alumnos que ya tienen seis o siete años que han seguido estudiando ahí conmigo. Y al principio, bueno, cuando llegaban sus pisos, ¿verdad? Pequeñitos, y no sabían, pues obviamente no sabían lo que era una exposición, no sabían cómo iba a ser un montaje de la obra, no sabían la presentación de una obra, todo este tipo de cosas que se mueven alrededor del trabajo que hacemos diariamente en el desarrollo de la pintura. Cuando llegan a este punto, los alumnos están tan emocionados y tan impresionados, orgullosos de ver que los papás y que todo el público va a ver lo que ellos han realizado durante todo este año. Me encanta ver esa emoción de los niños. Entonces, ha llegado a haber alumnos que venden su obra. Tengo, por ejemplo, el año pasado, una niña me decía, de las que ya tenían siete años conmigo, y me decía, me están preguntando cuánto cuesta mi cuadro, y yo no sé qué hacer. Entonces, bueno, hasta en ese caso los he guiado, ¿verdad? De saber, a ver, vas a hacer esto, vas a hacer otro, cuánto aprecias tú este cuadro. O sea, todo ese tipo de cosas con niños tan pequeños, la verdad es que es muy satisfactorio. Lograr que ellos desarrollen tantas habilidades y que hay niños que no sabían que tenían esas habilidades. O simplemente, mamás que llegan y me dicen, tiene tres meses aquí el niño con usted, y ya tiene bonita letra, cuando antes ni siquiera le entendía lo que escribía. O sea, esas cosas tan pequeñitas se vuelven tan grandes y tan satisfactorias, que eso es lo que a uno le hace ver esta profesión con tanto amor, y que siempre tenemos ganas de seguir adelante. Entonces, bueno, espero que aún sigamos todavía mucho tiempo más. Y pues muy agradecida con la Secretaría de Cultura, con Norma en su tiempo, con la maestra Cecilia, que siempre han estado apoyando la escuela y en especial pues mi taller, porque yo le pido algo a Norma, y oye Norma, es que necesitamos este espacio, y oye Norma, es que los niños van a hacer esto, y oye Norma, y el mugrerito que hacemos, ¿verdad? Y la señora de la limpieza ahí haciendo embriaga, ¿verdad? Apoyándome con todos los utensilios y que ya tiraron el agua y que la pintura y esto y lo otro. Pero todo es parte de este taller, que al ver los resultados, todo vale la pena. Muy bien, pues seguimos aquí en Charlando, Connie, y ahora vamos a platicar con el maestro Ricardo Guillermo, que también ya es toda una institución dentro del Centro Cultural y de Bellas Artes Santanita, pues muchas generaciones de violinistas y de músicos han salido de las aulas de Santanita y han pasado por las clases del maestro Ricardo Guillermo. Maestro, pues platíquenos un poquito de esta experiencia que ha tenido usted con tantos alumnos que han pasado por sus aulas en este Centro Cultural. Sí, pues ha sido muy gratificante, la verdad. Hay mucho, mucho interés por el violín, específicamente Saltillo es una entidad que se caracterizó por allá por los años 50, 60, por tener una gran cantidad de violinistas profesionales. La época de las orquestas, es una, digamos que es una tierra de gran tradición hacia la música de cuerdas. Aquí por el Centro Cultural Santanita, pues ha pasado muchísima gente, mucha, mucha gente que están ya trabajando, la mayoría de ellos, mucha gente que ha estado tomando clases conmigo ahí en el Centro Cultural en diferentes ámbitos de la música, en diferentes géneros. Por ejemplo, hay música, hay gente que ha estudiado con nosotros y se ha dedicado a la música de mariachi, a la música mexicana, a la música clásica. Otros se han dedicado a estudiar la carrera de violinista, de manera profesional. Y bueno, ahí valdría la pena mencionar que dentro de los alumnos que hemos tenido nosotros en violín, han entrado a la carrera de licenciado en música, en la especialidad en violín, en la Escuela Superior de Música de la UAC, de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la cual yo también soy catedrático de violín. Y han incluso terminado algunos de ellos su carrera como violinistas profesionales. Entonces, eso es motivo de gran satisfacción, de gran orgullo para nosotros, que mucha, mucha gente ha pasado por ahí, por esas aulas. Yo tengo una experiencia pues ya de más de 40 años en la música. He participado desde la Orquesta Sinfónica de Coahuila desde el año 82, ¿verdad? Que estaba la Orquesta hasta el 94. Estuve yo como parte de esa orquesta, siendo un jovencito todavía egresado de... todavía estaba en el Ateneo Fuente cuando estaba yo en la Sinfónica. Posteriormente, estuve durante 12 años como Coordinador Estatal de Música en el Gobierno del Estado en la Secretaría de Cultura, más bien del antecedente de la Secretaría, que era el Instituto Coahuilense de Cultura, la primera, la primera, digamos, piedra institucional que se puso sobre el sector cultural aquí en Coahuila. Posteriormente, este... tengo ya 16 años trabajando como docente en el Centro Cultural Santa Anita y pues por ahí ha pasado mucha, mucha gente. Hemos formado mucha gente, hemos formado grupos de violines, generalmente, este... estos grupos pues tienen el propósito de ir enriqueciendo la vida y el desarrollo de los niños y adolescentes que pasan por el centro, más allá del interés por, digamos, por constituirse en un semillero artístico o violinístico. No es tanto el... es el propósito, sino el propósito es que los niños al pasar por las clases de violín enriquezcan su... su formación, su formación integral, ya que les ayuda en muchos aspectos de su desarrollo hacia la edad adulta, como son el fortalecimiento de la personalidad, de la identidad, el carácter, los valores que la misma música, que la educación musical, este... promueve, como son la responsabilidad, este... la... la persistencia, la perseverancia, ¿verdad? La disciplina, que es muy importante para la obtención de logros en la vida. Entonces, ahí lo que se aprende es finalmente a que los niños y los jóvenes vayan sentando bases firmes para su desarrollo durante la edad adulta y que eso realmente enriquezca sus vidas, que eso es lo que pretende finalmente la música. Y le digo, bueno, más allá... Más allá de... de los logros artísticos que pudieran derivarse de ello, pues es eso, el que puedan ir... ir... este... enriqueciendo su vida. Le comentaba que... que a partir del... del trabajo que hay hecho con los niños en Santa Anita, en el Centro Cultural Santa Anita, puede desarrollar una tesis de maestría, precisamente... basada en la educación... en la educación musical y la influencia que... que ejerce en el desarrollo de niños y adolescentes. Y así obtuve yo, este... después de realizar mi maestría, mi tesis y pude obtener mi titulación como maestro de promoción y desarrollo cultural. Y también, posteriormente, ya en la última etapa, digamos que de lo último que yo he hecho dentro de mi preparación académica, pues este año tuve la satisfacción de obtener un doctorado, un doctorado en ciencias de la educación, precisamente con una tesis, también sobre... sobre la música, sobre la música y cómo la... cómo la educación musical, pues este... promueve la... la inteligencia y el desarrollo creativo en... en las personas. Esta tesis de doctorado yo la realicé con alumnos de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya con jóvenes, pero en Santa Anita, básicamente, ha sido con niños y adolescentes. Entonces, digamos que esto habla de la preparación que hemos tenido a lo largo de los años, tratando siempre de ofrecer, pues, el mejor de los servicios a favor de nuestra niñez y nuestra adolescencia, nuestros adolescentes. Bueno, maestro, también, todo esto que nos comenta es muy, muy importante y, sobre todo, tomando en cuenta que no solo la música, sino las artes en sí son parte muy importante del desarrollo completo, vamos a decir así, del desarrollo de niños, de adolescentes y también es parte importante para los adultos porque es una actividad que disfrute de tantas cosas lindas que se dan a través del arte y de la cultura. Es como una... es una frase común decir que es un alimento para el alma, pero realmente sí lo es, porque sobre todo hemos visto en estos tiempos de pandemia como la música, la literatura, la pintura, el cine, pues, nos han acompañado y nos han servido para, pues, pasar de una mejor manera también nuestro tiempo libre, nuestros ratos de ocio. Y, bueno, maestro, no sé si quiera comentarnos algo más al respecto. Pues, únicamente ampliar un poquito en el sentido de su comentario, ya que, por ejemplo, ahora nos ha tocado impartir clases, ¿verdad?, la experiencia de impartir clases a través de clases en línea, clases virtuales, ha sido todo un reto muy grande, muy diferente a lo que es realizar tus clases presenciales, ya que, pues, para poder, por ejemplo, afinar un violín a través de una plataforma de internet, pues, es bastante complejo porque ya interactúan los sistemas de transmisión, la capacidad de internet, la receptividad que tienen cada niño en su casa, nosotros también, y es muy difícil porque no se puede hacer en tiempo real. Entonces, tratar de afinar, por ejemplo, un violín, tener que decirle al niño que le suba la clavija o que le baje para poder dar el tono adecuado en la afinación del instrumento es sumamente complejo. A veces hemos tenido que recurrir al apoyo de los papás, diciéndole a la mamá, ahí, este, todo en línea, pues, ¿sabe qué?, pues, muévale aquí la clavija del violín para que suba tantito el tono y ahora bájele y ha sido toda una experiencia muy, muy interesante, ¿no?, este, un reto porque, como le digo, muchas veces, pues, a veces las redes son muy favorables, pero a veces también limitan por la capacidad que tengamos nosotros en el internet, en nuestra computadora, en nuestros celulares, pero creo que ha dado pie a una nueva forma de comunicación y de interrelación entre todas las personas en el mundo, a través de la red, establecer lazos, establecer una nueva forma de aprendizaje, y hemos tenido que adaptarnos a los tiempos, a los tiempos que vivimos, ¿no?, porque no podemos aislarnos, no podemos quedarnos atrás, esto es lo que nos ha tocado vivir, y hay que vivirlo de la mejor manera, pues, compartiéndolo, ¿qué mejor?, que a través de las artes, como bien lo dice usted, por supuesto, todas las artes contribuyen al desarrollo integral de la persona, pero, digamos, pues, cada quien lleva, habla de su experiencia, yo, en este caso, hablo de la música y del violín, porque es a lo que me he dedicado, pues, la mayor parte de mi vida, entonces, este, es muy importante, y nosotros abogamos por eso, le digo parte de mi, de mi tesis de doctorado, que acabo de presentar hace apenas algunos meses, y de recibir mi grado de doctor, pues, fue eso, apostarle a que la educación musical es tan importante, que debería ser el centro de formación y del desarrollo de todos los jóvenes y de los niños, de los niños y los jóvenes, debería ser el centro de la educación para las matemáticas, para el español, para cualquier, este, literatura, para inglés, todo, porque, por ejemplo, la música nos ayuda, y en especial la educación musical, y en particular el violín, a desarrollar el oído, que, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo abordé la temática de cómo la música facilita el aprendizaje de las matemáticas, o la escritura, o la lectura, o el aprendizaje de los idiomas, que es algo muy importante, porque nosotros en la música y en el violín, desarrollamos mucho el oído, y entonces, ahí yo veía cómo las calificaciones de los niños iban ayudándoles, iban subiendo su aprovechamiento académico en función del desarrollo musical que iban teniendo, entonces, ahí vamos demostrando la influencia que la música tiene, tanto en los niños como en los jóvenes, porque los jóvenes promueve liderazgo, promueve creatividad, promueve diferentes tipos de inteligencia, por ejemplo, yo, mi proyecto de investigación, que ojalá y podamos en otro momento platicar de él, porque realmente es muy interesante, ahí yo hice un proyecto basado en la teoría de Howard Garner, de las inteligencias múltiples, y donde la música, donde la educación musical, promueve todas las inteligencias, que Garner en su postulado en 1983, menciona como las ocho inteligencias que poseemos, todos los individuos, todos los sujetos, y que en el desarrollo, en el transcurso de nuestra vida, algunas de estas inteligencias las vamos desarrollando, y otras se van atrofiando por falta de uso, y en este caso la música, hace que se desarrollen todas las inteligencias, las inteligencias lingüísticas, matemáticas, física, la inteligencia sinestésico corporal, la inteligencia musical, la inteligencia naturista, la intrapersonal y la interpersonal, que permite relacionarnos mejor con todos nuestros, con todos nuestros compañeros, con las demás personas, entonces desarrolla muchas actividades, muchos tipos de inteligencia, y ese es realmente el valor que tiene la educación musical, y en particular, pues como le comento, yo hablo desde mi frontera, desde mi trinchera de trabajo, que es con el instrumento, con el violín, ¿verdad? Entonces la educación musical enriquece en todos esos aspectos, al igual que otros, que todas las áreas de las artes, ¿no? Así es, es muy interesante lo que nos platica el maestro Ricardo Guillermo, y esto es un trabajo que ha hecho, pues durante todo este tiempo, que ha tenido, pues en sus aulas, alumnos de diferentes edades, hombres, mujeres, en fin, que tienen diferentes características también, y que todo eso le ha llevado a conformar todo este gran bagaje cultural que tiene ahora, y que, bueno, pues se está aplicando en beneficio de estos niños y jóvenes que toman clases con él, tanto en el Centro Cultural Santa Anita, como en la Escuela Superior de Música, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades maestro Ricardo, y le agradecemos su participación aquí en charlando con, y bueno, pues enhorabuena para todos ustedes que están celebrando el 45 aniversario del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita. Bien, pues ahora toca el turno a la maestra Elizabeth Eberino, que nos platica, maestro, un poquito cómo ha sido el trabajo de usted en el taller que imparte en el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, y sobre todo que es un taller que ha tenido mucho impacto en nuestra programación en línea, puesto que se han presentado ya varios videos que tienen, pues la verdad, muchísimas visitas. ¿Cómo se ha sentido usted con esto y con este trabajo en este Centro Cultural? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la oportunidad, gracias, un saludo a los que nos están viendo y escuchando, y bueno, yo tengo menos tiempo en el Centro Cultural, alrededor de cuatro o cinco años, pero para mí ha sido muy gratificante el poder estar aquí en Santa Anita. Efectivamente, como lo dicen los maestros, es un centro en donde como trabajador te sientes muy a gusto, pero a mí me encanta la idea de ver cómo podemos hacer un conjunto de distintas disciplinas. No es como que nada más el taller de canto o digamos de coro, porque así se ha manejado también un poco, sino que hemos podido hacer eventos para el público ahora en esta nueva modalidad virtual, en la que podemos llegar a más espectadores, que nos da una satisfacción muy grande como maestros, pero el hecho de poder ver a nuestros alumnos realizando sus metas, realizando sus sueños, también es bastante gratificante. Chicos que a lo mejor tenían algo de pena, chicos que es su primera experiencia, su primer acercamiento, después verlos muy motivados por ver en qué proyecto vamos a seguir, en qué proyecto van a seguir ellos participando y que es algo que les sirve, no solo como artistas, sino para su desenvolvimiento personal. Entonces eso es muy, muy gratificante, muy emocionante ver la respuesta tanto de los alumnos como del público, porque efectivamente tenemos muy buena aceptación, bastantes reproducciones en las redes sociales, reproducciones que estoy segura que no son solo locales, que van a un plano ya pudiéramos decir nacional, y por qué no aventurarnos a decir que internacional. Entonces es una gran oportunidad que hemos tenido de estar trabajando de este modo. Bueno, maestra, muy, muy cierto todo lo que nos comenta, y sí, claro, que también hay muchos visitantes en nuestras plataformas internacionales, y este es el impacto que tiene el desarrollo del arte y la cultura, no solo en Saltillo, en este caso, sino en otros espacios. Maestra Norma, bueno, pues a 45 años del aniversario de este centro cultural, ¿cómo ve usted el desarrollo de los alumnos, el centro en sí? Ha habido muchas actividades también interdisciplinarias en las que, pues se reúnen los grupos de diferentes clases para presentarnos actividades como la que vimos el pasado Día de los Muertos, o algunas otras que hemos estado viendo en diferentes ocasiones que nos han permitido apreciar en todo su esplendor, pues lo que ahí se aprende, la semillita del arte y la cultura que ahí se está sembrando y se está cultivando. Así es, licenciada, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, de todos ustedes, de los medios, de la licenciada Ana Sofía García Camil, sobre todo, por ese entusiasmo, por ese apoyo de siempre al 100%, y eso a nosotros nos motiva, y sobre todo a los maestros, a seguir trabajando con todo el ímpetu y con toda la entrega. Es bien dicho que hemos tratado de fusionar los talleres para que la gente termine de conocer y se dé cuenta de que tenemos una gran amplia gama, ¿verdad?, de talleres en los cuales ellos pueden incursionar y pueden destacar. El taller de canto ha fusionado mucho con el taller de teatro, con guitarra, y así hemos tratado el ballet folclórico Santanita. Hemos tratado de ir uniendo para que esto sea para el agrado de más personas, de todas las personas, ¿verdad?, que nos ven por tanta plataforma digital, que ahora, pues debido a la pandemia, pues hemos tenido y con mucho gusto lo hacemos, ¿verdad?, de tener que trabajar en ambos, ya sea presencial o ya sea por redes sociales. Más sin embargo, nunca en el renglón, al contrario, seguimos ahí echándole más ganas, ¿para qué? Para hacer las cosas bien, ¿verdad? Los maestros con toda su entrega lo están haciendo también para que sea del agrado de todos ustedes y seguir continuando con esos seguidores, seguir siendo de la aceptación de todos los públicos. También con la creación de estos nuevos, ¿verdad?, en nuevas áreas que los mismos alumnos nos han estado comentando que se les interesa, les interesa, perdón, que vayamos desarrollando. Entonces, pues vamos día a día de la mano de la secretaría para estar ofreciendo, innovando e implementando e ir de la par, ¿verdad?, conforme la tecnología nos lo está pidiendo. Claro, es algo nuevo para nosotros, pero estamos tratando de llevar todo lo mejor. Estamos evento tras evento, gracias a Dios, eso nos llena de mucho gusto, alegría y adrenalina. La maestra Laura no nos va a dejar mentir, no me va a dejar mentir, ¿verdad? Todavía no tenemos la presentación de 45 aniversario y ya estamos, que si la escenografía, los pendientes de diciembre. La semana pasada le comentaba, maestra, febrero, tú no te apures, ya lo tengo. Guau, eso a mí me llena de mucha satisfacción y alegría contar con ese grupo de maestros tan entregados y tan entusiastas, y que ahí vamos, a corre y corre, pero gracias a ustedes, gracias al apoyo, gracias a que no nos dejan, es que podremos continuar. Y es que, gracias a todo eso, Santanita está cumpliendo 45 años, que esperemos que sean muchos más. No frenar aquí, si antes al contrario, continuar y que sean muchos 45 más. Así es, maestra, y como usted ya lo dijo, pues ya nos estamos como quien dice, frotando las manos, esperando qué es lo que vamos a ver ahora, para el mes de diciembre, que seguramente serán cosas muy interesantes, y que el público, pues ya está preguntando cuál será la actividad que se tendrá en el mes de diciembre, tanto del taller de canto, como de las actividades que ustedes hacen, muy exitosas, como la del pasado Día de Muertos, exitosa, tanto presencial, como digitalmente, y bueno, pues muchas felicidades, de verdad, a todos ustedes, a todos los maestros, los alumnos, padres de familia, que bueno, seguramente por ahí habrá generaciones que fueron, como niños, y luego ahora ya van como papás de los niños, ¿no? Así es licenciada, inclusive ya van hasta con los nietos, ¿verdad? Y es una gran satisfacción, que dicen, mira, yo aquí tomé, o mi hijo aquí tomó, y ahora traigo a los nietos, ¿por qué? Pues porque ellos así lo manifiestan, ¿verdad? Esa semillita, ahí está, hay que seguirla alimentando, y ahora con las generaciones futuras, es una alegría enorme, ¿verdad? El que nos busquen, el que digan, hay que continuar, el encaminar a los niños, en el, en este tipo de talleres, como decía también, en su momento el maestro Ricardo, ¿verdad? Creando más valores, creando ese gusto, entonces para nosotros, es una satisfacción enorme, que sin el apoyo de los papás, y sin el gusto de los niños, pues claro que esto no podría ser posible, también, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos de la mano, ahí vamos de la mano, todos avanzando, en la medida de, de todas las posibilidades. Así es, y bueno maestra Laura, seguramente nos están preparando, cosas interesantes para diciembre, por ahí, este, algunas, de cantos, como los de las posadas, los villancicos, y muchas otras cosas, con las que ustedes siempre nos sorprenden, ¿verdad? Sí, así es, estamos preparando, un, un espectáculo interdisciplinario, eh, cálculo arriba de 20 artistas en escena, entre músicos, cantantes, actores, eh, bailarines, porque se une también, este, teatro y, danza contemporánea, eh, y bueno, pues esperamos que, que el público, eh, les sea, sea de su agrado. Pues así, así va a ser, estamos seguros, y bueno, pues esperen, no tanto presencial, como digitalmente, este espectáculo, en el mes de diciembre. Pues les agradecemos a todos ustedes, a los maestros, a nuestra norma, que nos hayan acompañado, este día, por ahí, en pantalla, estuvieron, apareciendo, tanto la dirección, como los teléfonos, del centro cultural, para quien quiera llevar a sus niños, o jóvenes, a tomar alguna de las clases, que aquí se imparten, pues acuda, y seguramente, que serán, recibidos, con los brazos a dios. Muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.